Música El calendario académico demanda un ritmo de trabajo muy exigente y es por esto que debemos mantenernos en forma y buscar hábitos que aporten a nuestro bienestar. Esto es El Info. Música En Bienestar Universitario tenemos el concepto de salud que da la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que es bienestar físico, mental y social y no solo ausencia de enfermedad. Entonces en pro de promover ese concepto de salud tenemos un bloque que se llama Soy Saludable, donde hay un curso presencial, pero queríamos también colonizar como el área virtual. Entonces nace el curso de Estilos de Vida Saludable. Música Motivar y dar conocimientos básicos sobre qué es la salud y cómo podemos caminar con simples acciones de la vida cotidiana hacia esa construcción de un estilo de vida saludable. Fue creado de una manera muy interactiva, con imágenes muy amigables, en un lenguaje fácil de entender. Invitamos a toda la comunidad universitaria a participar y a que juntos construyamos cada uno desde la cosita con la que vaya conectando un estilo de vida saludable. Música Música Los invitamos a que participen de esta iniciativa de bienestar universitario que está diseñada para que aprendas cómo puedes mejorar tus hábitos, para que así tengas una vida mucho más saludable. Nos vemos en otro Info. Música 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 Música